Música He empezado este video muchas veces no me gusta hacer introducciones sobre todo porque no hago guiones de introducciones entonces como que me enredo hablo una cosa, después paso a la otra y es bastante disperso pero bueno, lo principal acá es presentarme, soy Ale Karina bienvenidas y bienvenidos a mi canal les doy un abracito espero que estén bien que sea un buen diciembre yo la verdad estoy bien dentro de lo posible y la única certeza en la vida es el cambio, ¿no? aunque eso signifique soportar porque tengo ansiedad del cambio pero bueno no es el tema de este video ven que soy mala con las introducciones tengo 34 años soy de signo Aries así que estoy pronta a cumplir los 35 yo adelantada porque ansiosa en realidad no estoy tan pronta a cumplir los 35 eso va a pasar en abril pero yo ya estoy viviendo en el futuro en mi canal pueden encontrar varios datos de todo lo que es Santiago de Chile el lugar donde vivo soy chilenita vivo en un departamento sola con mis dos gatas o sea, en realidad no estoy sola porque están mis dos gatas nunca estoy sola en este momento se encuentran durmiendo su primera siesta del día luego de despertar a las 7 de la mañana y de no haberme dejado dormir para nada en la noche ah, el nombre de mis gatas Fibo y Nachi así como Fibonacci pero separado cortado por la mitad y repartido en dos mitades espero que disfruten este video donde les muestro todo el proceso de armado este bombón que ven acá mi primer árbol navideño como persona adulta yo en general no me llevó muy bien con la navidad no me llevaba muy bien quiero hablar en pasado no me llevaba muy bien con la navidad y quiero un poco resignificarla este año la navidad pasada fue bastante linda la verdad y en general los últimos años he tenido bonitas navidades el tema es que no tengo como una tradición familiar mía de mi familia digamos de celebrar la navidad pero planeo cambiar eso y partimos con decoración navideña velitas navideñas y todo eso para cambiar resignificar y abrazar mi espíritu navideño de niña porque sí o sí se vienen autorregalos eso tú y yo lo sabemos bienvenidas bienvenidos a mi canal suscríbanse denle like a este video y nos vemos en los siguientes vlogmas besitos no olviden suscribirse por favor no quiero que esto no tenga sentido he invertido mucho tiempo y dinero en este canal no quiero que esto me lo que quiero no quiero que esto ¡Gracias! 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 Como que... no sé si es mucho! Para un árbol tan pequeño ¿Qué opinan? Creo que... ¿Le faltan las bolitas plateadas todavía? Creo que voy a arreglar Los moñitos Los voy a dejar un poquito más separado Este un poquito más abajo O no, algo así Fibo Ay, la Fibo se come en los árboles plásticos Se me había olvidado No hagas eso, no ¿Qué opinan? No hagas eso, no No hagas eso, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!